bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo vamos a plantar esta rosa del desierto hace como unos tres días que le había cortado su raíz porque se estaba pudriendo y así ya se miran sus raíces que le había cortado ya el su tallo está duro todavía quiere decir que la planta está bien le corte todo lo podido que tenía donde iban sus raíces que estaban podridas también y ahorita ya se mira que está un poco dura la planta y para plantarla y así para poder salvarla de este color chocolate que es esta rosa del desierto su tallo no está nada de aguadito está duro ya nada más de plantarla y no ponerle mucha que tenga mucha humedad a la tierra donde la voy a poner para que no se vaya a podrir la planta y así se mira el tallo se mira bien verde todavía el tallo de la planta no se mira que tenga más posición o algo ahorita la vamos a plantar le vamos a poner un poco de tierra a la maceta donde la vamos a poner lleva un poco de carbón también para que se le vaya la humedad la tierra nomás está un poco húmeda no no está muy muy mojada para que no vaya a entrar pudrición o algo y así la plantamos aquí la dejamos unos días para que tratar de salvarla vamos a ponerla en esta maceta nada más le vamos a echar un poco de tierra en las orillas para que no vaya a ser que se le entre pudrición o algo y lo le vamos a poner unos pedazos de carbón también en la orilla para sostener la planta para que no se vaya no se vaya a caer y así no ponerle mucha tierra para qué más probabilidades que se pueda salvar la planta nomás le voy a poner un poquito en las orillas la tierra tiene un poco de humedad no es mucho así que se puede salvar la planta este es un muy bonito color de esta rosa del desierto y así la vamos a dejar por unos días que esté en la sombra para que no si la uno la deja en el sol luego se se puede deshidratar la planta y como la acabamos de plantar es mejor dejarla unos días bajo sombra para que no no la vayamos a perder así se mira todas sus ramas están bien todo se mira bien verde toda la planta nada más abajo es donde tenía sus raíces y eché de ver porque sus hojas se empezaron a poner tristes y quería decir que la planta tenía algo abajo y ya después que chequé sus raíces tenían pudrición y por eso fue que le corté todas sus raíces para que no fuera a perder la planta porque todo eso el tallo se mira bien está verde todavía quiere decir que si podemos salvar esta rosa del desierto y así se mira esta ya era una planta un poco grande nada más que como en este tiempo que está un poco fresco les empieza que no tienen mucha humedad y se empiezan a podrir de su raíz y uno les echa mucha agua y estas rosas del desierto no son de mucha agua bueno mis amigos nomás quería mostrarles esta rosa del desierto que la estamos plantando hacía como dos días que la habíamos dejado afuera para que cuando le cortamos su raíz se la dejamos como dos días para que no se fuera a podrir cuando la plantáramos y ahorita ya la pusimos y vamos a esperar a ver que cuál es su reacción si no le cae pudrición pues vamos a tratar de hacer todo lo posible por salvarla no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo video un próximo video